Música Un aplauso para Tiger ¿Quieren que luche o que no luche? Dicen que la gente hay que pelear después Hammer ¿Vas a pelear o no? Ahí va, toque la campana Ya tocó como sea Ya fue, ya fue, vamos ¿Qué pasa? Que es un niño, le dice a Tiger Pero ese niño representa a toda la gente que está aquí ahorita viendo Oiga, 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 ¿dónde se va? Oiga, 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 oiga Pero no va a hablar nada malo, mire que el Ministerio de Cultura después lo causó Vamos a ver qué pasa, eso le escapa Ahora sí, toma, ahí está, viste lo que te está picando El chiquito, el chiquito te está dando, pero mejor no digo por dónde, pero bueno Dale Tiger, dale eso Ay, le picó los ojos, ese señor es un corrupto, un sucio Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado señores, cuidado Cuidado, ¿qué es esto? No, 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 no ¡Ey, no, lo votaron por el ring! Eso, muy bueno Vamos Un aplauso para Tiger que se recupere, que parece que no haya buena condición Bueno, y la gente ha estado apoyando realmente en este momento a Tiger Y otra vez, Abraham contra Tiger Y Tiger se apunta en el ring Y que se apunta contra Tiger Contra Hammer Tigre no se deja Y otra vez a Merreda Esperemos a ver realmente quién ganará la pelea Yo siempre le voy a mi queridísimo Tigre ¿Ustedes quién realmente quiere que gane? A ver, tú qué crees que gane A ver, yo le voy a ver Bueno, y la gente está apoyando al chiquito Como le denominaron A ver, ¿será que lo tiene? Bueno, a ver, le está apoyando al chiquito Bueno, Tigre, yo no te vas a venir acá después de afuera a andarme a linchar Ay, Tigre contra Hammer Directamente lo sacó fuera del ring Y catapulta contra Hammer Tigre, Tigre Tigre, Tigre Tigre, Tigre está hablando al público Realmente, ¿qué le dirá? Hasta que no escuchamos Y lo tiene ahí a Hammer sujeto Y ahí en este momento Hammer lo tiró al ring Y otra vez Un pantalón, un pantalón, un pantalón, un pantalón, un pantalón Y otra vez, ¿qué le hace Tigre a Hammer? A ver, ¿qué le da por él? A ver, ¿qué le da por él? A ver, ¿qué le da por él? A ver, la verdad que aquí está medio raro todo hecho Pero la idea es que todos nos divirtamos A ver, ¿qué está pasando allá en la lucha? A ver, aquí están fuera del ring En este momento el árbitro, ¿qué está diciendo? A ver, ¿lo vemos? A ver, ¿por quién va mi queridísimo público? A ver, ¿por Tigre o va por Hammer? A ver, a ver, aquí la señora está un córita A ver, ¿usted por quién va? Por el chiquito Uy, ¿a usted le gusta el chiquito? Veanme ¿Le gusta el chiquito? Y eso yo lo he visto sin más A ver, ¿usted por quién va? A ver Vamos, chiquito A ver, como acá el chiquito A ver, ¿dónde va? A ver, ¿dónde va esta pelea? Uy, no me marchan, ya basta No, pues que no se mueve a ver A ver, ¿dónde va? ¡Dime, por favor, regresen! La gente realmente quiere ver la lucha A ver, uy, en este momento ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No, por favor, yo le quiero a mi tigre No me lo hagan esto La gente está clamando por el chiquito Y no, se hizo una guerra de lluvia Aquí este Hammer está como loco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No han sido como niños, como han decido, pero no se dejen preparar. ¡Vamos! ¡Chile! 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 ¡Aire! ¡A ver, Chile! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Ya, pues! ¡Dale, tú los ames! ¡Vaya! ¡Sí! ¡No te dejes! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Zo las personas! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Dale, tú los ames! ¡Vaya! 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 ¡Señores! ¡Realmente! ¡Es el paramento de tenemos cuentas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí nos encontramos con Hammer luego de una pelea con Tiger, le ganó. ¿Cómo se sintió esa pelea el día de hoy? Bueno, para mí es algo normal. Perdón, perdón. Yo soy el destructor Hammer. Y para mí es normal ganar y aplastarme que trece como Tiger. Porque yo nunca pierdo. Monster Fest se dio cuenta de quién es el destructor. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Corita.